El viejero nomás, y ahí están jugando, la dama y el caballero, echan y sacan los pingos en él, y vanando los tambores, bueno el pinga de la dama se reunió un poquito pero lo echó bien, lo acomodó y lo echó, le hizo mirar el camino, va muy segura, tiene que terminar el recorrido, vamos a verlo a la santa octava ante muerto, que cansado. Mientras espero y fue en carrera y allá lo echó, el Oscar la iba de planazo entre los tambores, y Melgarejo lo siguió, lo emparejó y va a ser carrera en el último tambor, ventaja para la iba, Melgarejo lo sigue de cerca, va a ser linda la cosa, echan los más muchachos a la carrera, el veterano Oscar la iba Villa San Marcial, ganador en esta contienda. Y se vinieron nomás, ganó un poco la tropechada el vallo, los cazó mal pisado en otro pingos por inquietos pero viene muy parejita la cosa, vamos a ver qué pasa, volcó sobre la pata, lo echan, lo sacan, es muy tranquilo el caballo de la línea 2, y ahora sí, se ha ido el del vallo. Y el ganador es el... Lo echaron a correr, los metieron de planazo entre los tambores, ahí vinieron hilvanando y esta va a ser pareja, péguele un grito, crispín, ve las que volcaron juntos, y van tambor a tambor, y esto es hasta el final muchachos, ese es mi final de prueba de rienda, Oscar la iba con ventaja, lo mira para el costado. Y deciden hecho, pero se vinieron estos, se vinieron estos, ganó un poco ventaja, da la asana de Oscarcito Leiva, a uno el tostado, el otro no volcó, sobre la pata que no me lo echó, en competencia señores, van en competencia todavía, van a volcar muy juntos, volcó, pero con mucha ventaja, Oscarcito Leiva se viene ganando. Felicitaciones entonces Oscar Leiva. ¿Qué te parece Oscar? Oscar. ¿Qué te parece Oscar? ¿Qué te parece Oscar? ¿Qué te parece Oscar? Oscar. Oscar.